La atención primaria que depende de la Corporación Municipal, a juicio del Colegio Médico, debe ser el pilar de cualquier comunidad en el ámbito de la salud. No solo tiene que ver con evitar que los pacientes sufran un grado de daño importante y tengan que llegar al hospital, sino también con lo relativo a las políticas de prevención. Hay consenso que con los recursos humanos y de infraestructura que hoy operan, hay que tener salud de primera calidad, que es lo que mejor funciona en los países desarrollados para prevenir daños. Todos sabemos que invertir en atención primaria es una inversión en salud, es evitar daños, es evitar enfermedades crónicas. Y tenemos una tarea muy grande por delante, porque esta es una comunidad donde hay mucha obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol. Y la atención primaria es la primera barrera para evitar esos problemas, así que sabemos que es una tarea ardua, pero es una tarea bonita. Hay una mirada bastante común respecto a qué se debe potenciar en atención primaria, planteando el presidente del Colegio Médico que ello va mucho más allá de cualquier pensamiento político. Es algo que trasciende a todos los gobiernos. Expresó que se está viendo la mejor forma de funcionamiento, que existe una oferta de horas médicas mucho mayor a la que se tenía hace unos años, y hay un número de médicos contratados que debiera ser suficiente para la atención adecuada de la población.